Nuestro representante municipal, como es el señor alcalde municipal, don Reyes Patal. Esos aplausos para nuestro señor alcalde. Muchas gracias en esta mañana, en nombre de la municipalidad. Desde ya queremos agradecerles a cada una de las personas que hoy nos acompañan en este tercer día de festividad. Hoy, 15 de septiembre, estamos celebrando los 196 años de independencia y siempre lo seguiré mencionando. Es nuestra responsabilidad y compromiso de cada guatemalteco mantener esa libertad, mantener esa paz que todos deseamos para nuestra familia. En nombre de la municipalidad le decimos bienvenidas, bienvenidos, y que esta actividad que hoy iniciamos, como ya se dijo, lo encomendamos en las manos de Dios para que todo se realice y que sirva realmente para fortalecer esa unidad que queremos entre pasioneros. En nombre de la municipalidad, pues damos oficialmente iniciado este desfile conmemorativo a nuestra independencia. Bendiciones para todos y pues arrancamos en este momento. Agradecemos la intervención y de esta manera pues estaremos entonces dándole inicio a esta caminata de este día 15 de septiembre de este año 2017. Agradecemos la intervención y de esta manera pues estaremos en este momento. Agradecemos la intervención y de esta manera pues estaremos en este momento. Agradecemos la intervención y de esta manera pues estaremos en este momento. Lo único que vamos a pedir es que la basura también podamos recoger para no dejar todo tirado, ya que es cierto, hay personas que colaboran, ¿verdad?, a hacer la limpieza, pero es importante que nosotros también nos ayudemos y nos ayudamos. Hay que decir que también se reunió, es importante que todos nos ayudemos. Gracias, y una vez más, un saludo de parte del CAUT, de las autoridades, de todas las comisiones, muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos en este momento a escuchar a los compañeros que están ya ansiosos de estar a narrar este momento del desfile. Muchas gracias, señor. La verdad es que un saludo nuevamente y esperamos que de verdad podamos aplaudir nosotros. Hoy es un día muy especial ya que el Creador nos ha regalado el don de la vida y eso es de agradecerle, ¿verdad? Y como vienen pasando las personas, pues qué mejor forma de felicitarlos y también de agradecerles ese esfuerzo que hacen a través de un caluroso aplauso. Están pasando frente a este hermoso monumento municipal, este edificio. Acompañan y van haciendo paso frente a este edificio magnífico de la municipalidad. Nuestras autoridades educativas en representación del Ministerio de Educación en nuestro municipio. Son ellos los dos supervisores de ambos distritos de esta bella población. De igual manera aparece el grupo selecto de compañeros y compañeras que conforman un grupo especial que meses atrás pues se tuvieron que sentar, se tuvieron que reunir para organizar todo esto que hoy ya casi estamos por concluir. Pero esto tuvo un inicio y ellos lo han hecho posible. Son ellos las compañeras y los compañeros del Comité de Fiestas Patrias de este año 2017. Esos aplausos para ellos. Y por supuesto, profesor, ¿qué establecimiento es el que se está acercando ya? Muy bien, fuertes aplausos. Recibamos a Liceo Cristiano Monte Los Olivos. Recibamos a nuestras felicitaciones a ustedes jóvenes, especialmente al grupo selecto de abanderados y abanderadas en esta oportunidad. Sabemos de que han hecho un gran esfuerzo cada uno de ustedes jóvenes. Jóvenes, sabemos de que ser abanderado, ser señorita independencia y caballero del establecimiento no es cosa fácil. Pero ustedes han demostrado lo mejor. Nuestras sinceras felicitaciones a Liceo Cristiano en esta oportunidad por acuerpar, por estar en la caminata de este desfile 15 de septiembre del año 2017. Y traen diferentes mensajes, así de que al paso de ellos, así de que pido a cada uno de ustedes fuertes aplausos a Liceo Cristiano Monte Los Olivos. Gracias, padre de familia, la comunidad batzunera. Muy bien, traen, la leyenda dice El Principito, un libro especial, un libro especial, así de que se llama El, perdón, El Principito, dice El Principio. Sabemos de que usted y yo somos los responsables para ese principio. Y ese principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si cada uno de nosotros tememos a ese Dios que nos bendice cada instante, seguramente nuestra familia será muy diferente. Gracias, jóvenes, por este mensaje tan especial. Dios nos ama, dice, y eso es cierto. Dios nos ama a cada uno de nosotros, a pesar de la condición como estamos en esta tierra. Pero Dios nos bendice, nos da lo suficiente, nos da lo necesario. Aunque nosotros no nos acordemos de Él cada instante, pero Él sí se acuerda de nosotros, de darnos lo que necesitamos a diario. También otro mensaje, Dios dice es fortaleza. En los momentos difíciles de cada uno de nosotros, señores padres de familia, Dios nos ampara, Dios nos da esa fortaleza necesaria para que nosotros traspasamos cualquier problema, cualquier necesidad. Y dice, Dios es fiel, y eso es cierto. Dios no cambia, Dios es fiel con cada uno de nosotros, nosotros somos los infieles a Él. Así que gracias, jóvenes, por estos mensajes, mensajes que creo que lo hacemos nuestro. Dios es amor, y en verdad, Dios es el único que demuestra amor. Viva Guatemala, Dios es mi amigo, que Él sea nuestro amigo, hoy, mañana y siempre. Gracias, jóvenes, por traer estos mensajes tan hermosos. Dice, juntos por la paz, por supuesto. Así que cada uno de nosotros debemos de practicar y anhelar esa paz. Y vemos el grupo selecto de batonistas, bailarinas, miren, un espectáculo especial que en esta oportunidad ellos, ellas están realizando ante nosotros. Recibamos con fuertes aplausos a las bailarinas, batonistas de Liceo Cristiano. Monten los olivos, gracias, señoritas, en verdad, están haciendo un gran esfuerzo. A pesar de este radiante sol, ustedes están haciendo un espectáculo especial. Vemos también a la banda de Liceo Cristiano. Vienen de color blanco, negro, un color especial en esta oportunidad. Así de que, muy bien, así de que vemos a nuestros chicos ejecutando el saxofón, la trompeta, las ruedas, las circuitas, los bombos, así de que en esta oportunidad ellos ya se están acercando. Así de que nuestras sinceras felicitaciones. Vemos a la banda escolar de Monten los Olivos. Así de que, y en esta oportunidad recibamos con fuertes aplausos a la banda escolar de Monten los Olivos. La banda escolar de Monten los Olivos La banda escolar de Monten los Olivos La banda escolar de Monten los Olivos. ¡Suscríbete! 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 Muchos médicos, muchos profesionales han sido regresados de este establecimiento y nos estamos refiriendo al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa y MED. Esos aplausos para ellos encabezan en esta mañana el estandarte del establecimiento y es portado por las señoritas Mildred, Yesenia, Pelicó, Shachpot, Lizeth, Isabel, Raquel, Zicagán y María, Elizabeth y Shin, Ajú. Fuertes esos aplausos este establecimiento que ha dado mucho para esta bella población de Pazún. Siempre los agradecimientos especiales a los docentes que allí laboran que día a día pues buscan y hacen maravillas con los estudiantes para siempre esperar un mundo mejor y una población mejor para el futuro y para la actualidad también. Así es que gracias compañeros y compañeras por ese esfuerzo diario que se hace con los estudiantes. A continuación tenemos también a los abanderados. La bandera nacional portada por el caballero Santiago Chicolcoy y la bandera del establecimiento de Ymeb por el caballero Adolfo Israel Cotonón Sinaí. Nuestros sinceros aplausos y felicitaciones a los abanderados en esta oportunidad. También vemos el paso de las bellezas estudiantiles de este instituto y la madrina del deporte y la madrina del deporte es la señorita Irma Noemí Nishengyos y la señorita Imeb es la señorita Heidia Susana Shavpotsipak y por supuesto la señorita Simpatía y ella es Angélica Albertina Guitzolcocón. Esos aplausos y nuestras felicitaciones por lograr esos puestos que seguramente ha de haber sido en consenso por toda la población estudiantil. También queremos recordarles que al inicio habíamos mencionado al estudiante Maynor Orlando Pérez Tum que es el caballero de independencia de este año así es que es estudiante de este instituto por lo que nuestras felicitaciones para ellos. Y vemos ya los diferentes pelotones así que cuartes aplausos a este primer pelotón de señoritas en verdad están luciendo de una manera especial y nuestros sinceros agradecimientos a ustedes señores padres de familia por bordar esos ripiles por arreglar el trenzado de las señoritas pues nuestros sinceros agradecimientos y vemos ya el ingreso ya de la banda de Imeb así que en esta oportunidad recibamos con fuertes aplausos a la banda escolar de Imeb. El estandarte de la banda escolar es portada por las señoritas Verónica, Catarina, Soy, Coyote Florelia, López, Chicón Madeline, Suzele y Shen, y Shen Con nosotros la banda escolar de Imeb. Con nosotros la banda escolar de Imeb. Pat además de la banda escolar de Imeb como tu ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos están peleinando con la música que gusta este pueblo de Pachuco! ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos están peleando con la música que gusta este pueblo de Pachuco! ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos están peleando con la música que gusta este pueblo de Pachuco! ¡Vengan ese vestuario que lleva cada estudiante! Seguramente ha sido esfuerzo suyo también, ha hecho una gran lucha para que hoy su hijo luzca ese uniforme, ese traje especial para el paso en este lugar y en toda la trayectoria hasta el estadio municipal. Así es que, nuestras felicitaciones y profesor, que otro establecimiento se nos está acercando. ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos está acercando! ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos está acercando! ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de esta manera nos está acercando! ¡Vengan esos aplausos para la banda, ya que de la banda, ya que de esta manera nos está acercando! ¡Vengan esa luggage! Hoy es hoy y mañana, quién sabe. Así es que esperamos que cada uno de ustedes que está aquí presenciando este paso lo esté disfrutando y también alégrese que hoy es un día radiante. Quizás muchos pronosticábamos que iba a ser un día de lluvia, nublado, pero el creador no lo quiso así. Hoy es un día muy bonito, muy grato para cada uno de nosotros. Así es que nuestras felicitaciones y los dejamos con la música que nos trae el lujer número 8. Nuestras felicitaciones entonces, que Dios los bendiga y gracias por hacer ese gran esfuerzo. Nosotros también debemos acercarse al Liceo Tecnológico Bilingüe, Guatemala. Así es que nuestras felicitaciones por ese servicio que prestan a la comunidad educativa, brindándoles oportunidades para que sigan estudiando las personas, los jóvenes, las señoritas, que así les interesa. Así es que nuestras felicitaciones y también encabeza la identificación. Les siguen después los alumnos destacados, las bellezas representativas del establecimiento y por supuesto los pelotones de jóvenes y señoritas que vienen haciendo su paso ante el Palacio Municipal de nuestra bella población. Así es que nuestras felicitaciones para cada uno de ellos y desde luego para los señores padres de este grupo de estudiantes que están haciendo paso en este momento. Y ahí vienen ya acercándose en la banda, pues usted se estará deleitando de la música que ellos nos vienen ejecutando. Así es que les dejamos el tiempo a ellos para que usted los escuche, que usted se deleite con la música que desde varios días atrás ellos han venido preparándose. ¡Gracias! 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 nos están haciendo presentaciones de arquitectura, de electricidad, de mecánica automotriz, pues nuestras felicitaciones, hay que seguir luchando, siempre necesitamos gente más preparada ya que la tecnología cada día, cada momento va avanzando más y no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar siempre al tanto de todo lo que en el mundo se está dando. Así es que nuestras felicitaciones para cada uno de los estudiantes. Profesor Silverio, ¿qué más podemos comentar? Nuestras sinceras felicitaciones a los muchachos, a los jóvenes, que en verdad en esta oportunidad están demostrando el talento, la inteligencia que tienen cada uno de ellos también. Vemos también aquí a los chicos transportando ya la computadora, también la antena parabólica, que el día de hoy tanto lo necesitamos. Así también vienen los muchachos de adaptación de motor, lo adaptaron el nuevo motor a este vehículo. En verdad nuestras sinceras felicitaciones jóvenes por ese trabajo que han realizado. Así que fuertes aplausos a este grupo de muchachos, a lo mejor el día de mañana los vamos a necesitar. Nuestras sinceras felicitaciones al director Rolando, al licenciado Rolando, así que por ese arco trabajo también vemos a los muchachos de Karate Do, sí, así es. Así que nuestras sinceras felicitaciones vienen haciendo diferentes movimientos y nuestras felicitaciones a ustedes jóvenes también al grupo. Así que en esta oportunidad ellos darán un espectáculo a cada uno de nosotros en esta oportunidad. Así que dejamos el tiempo a este grupo y el tiempo de ustedes jóvenes. ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Fuertes aplausos a Waterland! un cuidado también, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos!